Ahora acompáñame del otro lado del estudio porque ya está listo nuestro hombre coronavirus, la persona que más sabe de la pandemia en San Luis Potosí. Adelante, Oscar Martínez, buenas noches. Amigos de Noticiero San Luis Potosí, un placer saludarlos, como siempre, agradeciendo la confianza que nos brindan para informarles acerca de cómo ha ido avanzando la epidemia por coronavirus en San Luis Potosí. Arrancamos diciéndoles que para el día de hoy se reportan 89 casos confirmados por coronavirus, los cuales se añaden ya a un acumulado de 62,557 afectados hasta la fecha. Importante destacar de estas cifras que les estamos presentando el hecho de que, como en otras ocasiones, la tendencia sigue reflejándose en estos reportes que les damos a diario y en los cuales, lamentablemente, la irregularidad es lo que más destaca en este sentido, puesto que si bien hay fechas en las que la tendencia puede dar indicios de que viene la baja, también hay fechas en las que, muy lamentablemente, se viene la alza, como es esta ocasión. Y bueno, lamentablemente, bajo este panorama, lo que menos se puede hacer es caer en excesos de confianza. Pero al respecto, vamos a ver cuáles son los municipios que reportaron contagios para este día. Los municipios que tuvieron incidencia de casos en esta ocasión son La Capital Potosina con 71, Soledad de Graciano Sánchez con 6, Tamazunchale con 2, Gilicla con 2, Villa de Reyes con 1, Río Verde con 1, Cárdenas con 1, Ciudad Valles con 1, Ébano con 1, Aquismón con 1 y, finalmente, se cuenta con dos pacientes residentes de otro estado, pero que están recibiendo atención médica aquí, por lo que se les considera parte del foco de infección. En el tema de las defunciones, para este día se reportan 7 lamentables defunciones, las cuales, penosamente, se añaden ya a una acumulación de 5,416 lamentables víctimas, todas ellas que ha dejado a su paso este enemigo silencioso. Pero vamos a ver cuáles son los municipios que, desgraciadamente, perdieron a uno de sus habitantes en esta ocasión. Los municipios que tuvieron registro de defunciones son la capital, Potosina con 5, Santa María del Río con 1 y Villa de Reyes con 1. Continuando con la información, ayer les platicábamos de la penosa situación que está viviendo la India en torno a la epidemia por coronavirus. Sus números cada día son más drásticos, son más alarmantes y, desde luego, que se han robado las miradas a nivel mundial. El día de hoy hay que destacar, sobre todo, una historia en particular que nos llamará mucho la atención. Es la historia de Gabriela, una mexicana la cual, penosamente, se encuentra atrapada en medio de este infierno que está viviendo la India y, desde luego, que tras haber contraído el COVID-19, su preocupación es mucha, puesto que la situación no pinta nada bien. Pero al respecto, vamos a ver la siguiente información. Acabo de dar positivo a COVID. Gabriela Uceta, una mexicana que lleva viviendo en India 8 años. La noticia significa suspender sus planes de regresar a México y enfrentar una nueva preocupación, como atenderse cuando en el país donde están falta medicamentos, no hay espacio en los hospitales y tampoco oxígeno. Gabriela, de 26 años, profesora de español en dos universidades en Nueva Delhi, tenía ya su boleto para viajar a México el 29 de junio, pero por problemas familiares pensaba adelantarlo al 8 de mayo. Hace una semana comenzó a sentirse mal. Al respecto, contó que como estaba planeando su viaje a México, quería estar segura antes de cambiar el boleto. El miércoles se fue a hacer la prueba. Al día siguiente, llegaron los resultados y dio positivo a COVID. Aún así, intenta mantenerse tranquila. De momento, sus síntomas son resfriado, fiebre, dolor corporal, de garganta, pero hasta ahora no tiene problemas para respirar. Sabiendo que la medicina escaseaba, Gabriela se previó. Compró hace un tiempo medicina en caso de que la enfermara. Y esa es con la que se está atendiendo. Lo que no tiene es oxímetro. El miércoles intentó comprar más medicamento. Incluso pagó por adelantado, pero está agotado. No hay medicamentos, no hay oxímetros, no hay tanques de oxígeno. Tiene suerte. Con la ayuda de sus conocidos, logró conseguir. Gabriela conoció a alguien en Facebook y con 19 años viajó a India, se casó, se divorció y ahora trabaja ahí. Para Noticieros Nales Potosí, Julieta Sarasua. Sin duda alguna, una situación preocupante la que está viviendo no solo la mexicana, sino en particular todo el país de la India, que sin duda alguna están sufriendo las consecuencias de la relajación en las medidas preventivas y que hoy día se están viendo reflejadas en números de escándalo que desde luego esperemos que próximamente vengan descendiendo, puesto que al final de cuentas, creo que esto, como se los comentábamos ayer, se debe tomar como ejemplo en otros países, puesto que si bien la epidemia, por ejemplo en San Luis Potosí, da algunos indicios de que ya viene la baja, la realidad es que en cualquier momento se puede volver a disparar. De hecho, hoy estamos viviendo una fecha significativa, el Día del Niño, en próximas fechas estaremos viviendo el Día de las Madres, y desde luego que esas dos fechas son consideradas de alto riesgo en torno a la epidemia por coronavirus. Pero esperemos que los contagios no se disparen. Con esto concluimos el reporte, no sin antes, como siempre, agradecer su atención. Volvemos contigo, Juan Manuel. Muy buenas noches.